Con víctimas del conflicto armado y ataques de homofobia, la comunidad LGTBI conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Hoy quisimos conmemorar el Día Internacional de la Homofobia, Transfobia y Bifobia, ya aquí en la Cámara de Comercio, ya que a través del respaldo de la unidad de víctimas del municipio de Valledupar y el departamento del Cesar, quisimos rendir un homenaje a todas aquellas personas víctimas del conflicto armado, víctimas de ataques homofóbicos y también víctimas de muertes por homofobia. Queremos resaltar también la labor de nuestros líderes sociales en el cual hoy nos han venido acompañando de diferentes sectores a la población LGBT del municipio de Valledupar. Muchas gracias porque han permitido seguir avanzando a las fundaciones aliadas, como es la Fundación Matisse, Mucúa, Tijeras Diversas, Huacoche Diversa, la Asociación de Mujeres Trans. Hemos venido haciendo un trabajo excelente, ya que esto demuestra y refleja el trabajo que hemos venido haciendo como líderes sociales hacia la población LGBT, en el cual hoy celebramos orgullosamente este día de la homofobia, transfobia y bifobia. Esta fecha se celebra para denunciar la discriminación de la cual son objeto todas las personas con preferencias sexuales, diferentes a las convencionales, como es el caso de los homosexuales, los transexuales, los bisexuales y las lesbianas en todo el mundo. Para nosotros es de mucha importancia que se sepa cuáles son las problemáticas que tenemos a nivel municipal, corregimental y departamental sobre las víctimas GLTBI del departamento del Cesar. La celebración se ha convertido ampliamente en un hito anual global importante para llamar la atención de los tomadores de decisiones, los medios de comunicación, el público, entre otros, sobre la alarmante situación que enfrentan las personas con diversas orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género y características sexuales. Desde el 2013 lograron la inclusión en los planes de desarrollo como una participación a la comunidad LGTBI. Hoy la oficina asesora de la mujer de la mano con otras sectoriales y con la oficina de política social vienen desarrollando actividades en pro del bienestar de esta comunidad. La Policía Nacional tuvo a bien crear una estrategia de protección a poblaciones diversas con 23 tipologías, para las cuales se encuentran todas las tipologías de liderazgo en este departamento. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.